Música Como todos los años visitamos Madelagro, como todos los años también luego de que obtenga el primer premio en su rubro, así que felicitaciones Andrés, ¿qué tiene Madelagro este año para exhibir aquí en Expo Prado? Lo que fabricamos en Madelagro, instalaciones ganaderas, muebles, buenos muebles, buenos cepos, buenos tubos, buenos huevos, lo que hacemos siempre, trabajamos con buena madera. Bueno, destaquemos alguno de todos esos elementos que tú mencionaste, cuál es el producto principal que tiene Madelagro hoy para ofrecerle a la población ganadera en general. Sabemos que la ganadería está recuperando espacios, que hay establecimientos que han perdido sus instalaciones por la agricultura y hoy están volviendo a la ganadería, que hay que recuperar esas instalaciones y allí el trabajo en madera duradera y con condiciones indispensables para el manejo del ganado es importante. Sí, hoy en día es fundamental trabajar, ya la gente se acostumbró a trabajar bien, no es como antes, que las instalaciones siempre se iban postergando, se iban dejando para atrás. Hoy en día se acostumbró al operador, al que trabaja con los animales, a que trabaje en ciertas condiciones que son necesarias y fundamentales. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a asesorar, a brindar nuestro conocimiento. Hace 12 años que estamos dedicados a esto, hemos visto mucho, hemos hecho mucho, hemos aprendido mucho, mucho de ida y vuelta con la gente que trabaja, a nosotros nos gusta conversar mucho, se aprende sobre el camino. Y sí, estamos en ese intento y en esa expectativa de lo que tú decías, si bien bien acertado ahora la ganadería va a recuperar espacio que había perdido por la agricultura, y va a demorar un poco todo en restablecerse, estamos pasando por un momento económico complicado, el país, la región, el mundo está raro, así que bueno, pero bueno, acá vamos a estar, aguantar y ir para adelante. Lo que pocas horas, lo que pocas veces se menciona en este tipo de notas, es la adaptabilidad que tiene esta empresa fundamentalmente en hacer el proyecto a medida, según la necesidad del productor, según la necesidad del establecimiento, según lo que quiera manejar. El proyecto se conversa primero con el productor y no se lleva un modelo prefijado ni hecho sobre una estandaridad que por lo general existe. Ustedes se dedican más bien a llevar el proyecto a medida de las necesidades, ¿no? Más que nunca en este momento tenemos que buscarle la vuelta, nosotros somos fabricantes y hacemos lo que se precise, ¿viste? Entonces, somos muy versátiles, si bien tenemos cosas estandarizadas, pero nunca estamos encajonados en lo mismo, digamos, le buscamos la vuelta, ¿no? Se puede buscar la vuelta, se puede manejar mucho los precios, es muy versátil esto, y por suerte nosotros que fabricamos, que respaldamos, que hacemos, que vamos, que venimos, le podemos encontrar la vuelta, sí. Bueno, buscar a Madelagro y a Andrés Pérez acá en la Expo Prado, a quienes todavía no hayan venido y vengan interesados en este tipo de instalaciones, o si no, llamar a los teléfonos o a través de la página web de Madelagro para hacer las consultas que sean necesarias. Recordemos precisamente los teléfonos y la web. Bueno, el teléfono de la oficina es 2696-6886-099-474-097. En el horario de oficina está la página web, nos pueden enviar un mail, página web es www.madelagro.com.uy, y ahí está la dirección de mail y todo, para que nos contacten. Bueno, y reiteremos a todos aquellos que están recuperando sus campos para la ganadería, aquellos que han perdido sus instalaciones por razones obvias de funcionamiento de las anteriores empresas que estaban en esos campos, es el mejor momento, en definitiva, para recuperar las instalaciones. ¿Qué hubo pasado de todo? Acá hubo un momento que se dijo que se terminaba la ganadería, porque la agricultura se la comía. Viste cómo son los ciclos, ¿no? Todo vuelve, todo va y viene, y nada es a veces lo que parece. Esperemos que este momento pase rápido y volvamos a recuperarnos.